Agencia, agencia, agencia Torre Norte, Torre Norte Vámonos a hacer deporte Torre Sur, Torre Sur ¿Qué deporte dices tú? Torre 1, Torre 1 Quiero que me des por culo Torre 2, Torre 2 Mira que ahí viene el avión ¡Beat Power! ¡Beat Power! Twin Power, Twin Power, Twin Power El proyecto del arquitecto Parecía tan perfecto Pero impacto y llamanada La estructura dejaron dañada Miles de puestos de trabajo Tras este suceso vinieron abajo Así que donde mejor estabas Era durmiendo en la cama En la cama Twin Power, Twin Power Twin Power, Twin Power Twin Power, Twin Power Twin Power, Twin Power ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.